Hola, bienvenidos a todos de nuevo en este curso de Access 2010 Básico en el que estábamos viendo el tema de las consultas. Habíamos visto en el vídeo anterior los tipos y subtipos de consultas que podemos realizar en Access. Habíamos empezado con las consultas de selección e incluso llegamos a crear alguna consulta como ejemplo que tenemos todavía aquí guardada, por lo menos la tengo yo, clientes de Barcelona. Vamos a seguir a partir de ese punto. Bueno, habíamos visto que si queremos modificar el diseño de una consulta previamente guardada, pues botón derecho sobre la consulta en el panel de objetos, vista diseño y aquí podíamos modificar lo que quisiéramos. Habíamos visto que las consultas se actualizan, es decir, después de haber guardado la consulta, introducimos o eliminamos registros de la tabla de clientes, que es la tabla en la que se basa la consulta de clientes de Barcelona y la consulta se actualiza, mostrando más o menos registros. Vamos a empezar a ver hoy cómo hacer consultas de selección, claro, pero con varios criterios y para ello voy a utilizar la tabla de productos. La tabla de productos, los que habéis seguido el curso hasta aquí, ya la conocéis. Una serie de artículos con código, sección, nombre, precio, fecha, importado, país de origen, etc. Imaginaos que yo necesito realizar una consulta que me muestre los artículos de deporte cuyo precio sea superior a 100 euros. Entonces vemos que tenemos aquí un artículo de deportes, pero este no tiene un precio superior a 100 euros, este no debería de salir. Tenemos aquí otro artículo de deportes, ocurre lo mismo. ¿Habrá algún artículo de deportes que cumpla esto? Sí, mira, aquí hay uno, aquí, deportes, balón de rugby, 111. Este es un registro que cumple las dos condiciones, es de la sección de deportes y además su precio es superior a 100 euros. Vamos a ver cómo se realizan en Access consultas que tienen más de un criterio, como por ejemplo esta. Muéstrame los artículos de deporte cuyo precio es superior a 100 euros. Pues vamos a ello. Recordamos, nos vamos a la pestaña de crear. Dentro de la pestaña de crear estamos viendo aún cómo hacer consultas en vista diseño. Más adelante utilizaremos el asistente. Diseño de consulta. Agregamos la tabla de productos. Y cerramos. Si te ocurre lo mismo que a mí, que no le he dado al botón de agregar, sino que le he dado directamente al botón de cerrar, o que agregaste una tabla que no corresponde, si quieres volver a sacar la tabla de la ventana, perdón, de mostrar tabla para agregar la tabla correcta, eso se hace desde el botón mostrar tabla que tenemos en la cinta de opciones. Entonces pulsas en mostrar tabla y la tabla te vuelve a salir. Imaginaos que me equivoco de tabla. Voy a hacer una consulta de la tabla de productos, de la tabla de clientes. Hay que eliminar esta tabla. ¿Cómo se elimina? Botón derecho sobre la tabla, quitar tabla, mostrar tabla y agregas la correcta. Bueno, entonces, cosas que había que hacer. Primero, recordamos del vídeo anterior. Tenemos que agregar a la zona QBE o zona de criterios, que es la que tenemos aquí debajo, aquellos campos que deseamos ver en la consulta. Imaginaos que código artículo no lo quiero ver porque no me interesa. Si quiero ver sección, lo agregamos. Ya vimos en el vídeo anterior las formas de agregar. Nombre de artículo también. Precio también lo quiero ver. Y también fecha y país de origen. Estos son los campos que deseo ver en la consulta. Agregados quedan. ¿A continuación qué hay que hacer? A continuación hay que establecer los criterios, en este caso, que son más de uno. Y hemos dicho que eran los artículos de deportes cuyo precio es superior a 100 euros. ¿Qué hay que hacer? Localizar en los campos que hemos agregado cuáles son los campos del criterio. Entonces, el primer campo, estaréis de acuerdo conmigo en qué sección, porque si quiero ver los artículos de deportes, deportes está en el campo sección. Y también el campo precio, porque si quiero ver los artículos de deportes cuyo precio es mayor que 100 euros, el segundo campo del criterio será precio. ¿Qué ocurre si tengo que establecer un criterio en un campo que no he agregado? Es decir, imaginaros que el campo precio lo voy a eliminar, como vimos en el vídeo anterior. Imaginaos que no le he agregado. Imposible hacer esta consulta. El campo lo tienes que agregar. ¿Vale? Y si yo no quiero ver el campo, es decir, quiero agregar el campo porque tengo que meter el criterio, si no lo agrego, ¿cómo le pongo aquí el criterio? Mayor que 100. No puedo. Entonces, lo que puedes hacer es agregarlo. Por cierto, si quieres cambiar el orden en el que se muestran los campos, lo seleccionas, como vimos en el vídeo anterior. Y una vez que está seleccionado, desde la barrita gris de arriba lo puedes arrestar hasta colocarlo donde quieras. Y decía que si no lo quieres ver, lo que tienes que hacer es establecer el criterio en la zona de criterios, como vimos en el vídeo anterior. Y aquel campo que no quieras ver, aunque sea campo de criterio, desactiva esa casilla que tenemos allá arriba que sirve precisamente para esto. Para que el campo se vea o no se vea en el resultado de la consulta. Vamos a hacerlo sobre la práctica que se entenderá mejor. Primero, el criterio. Deportes. Y en precio, bueno, pues cuando son campos numéricos, tienes que utilizar los operadores de comparación que vimos en el tema de las tablas, si no recuerdo mal. Entonces sería mayor que 100. Bueno, pues aquí están ya establecidos los criterios. Es decir, zona de criterios, línea de criterios, campo sección, campo precio. Bien. Decía que si tú no quieres ver en la consulta el campo del criterio, lo que tienes que hacer es desactivar la casilla de mostrar. Y esto hará que el criterio funcione, pero que el campo precio no se muestre. Lo voy a dejar. Luego, si queréis, lo quitamos y vemos el resultado. Bien. Varias alternativas al llegar aquí. Dos alternativas en concreto. ¿Es una consulta puntual? Sí o no. Si fuera una consulta puntual, pues la ejecutamos. Vemos cuáles son los artículos de la sección de deportes, que son estos que veis aquí. Fijaros que son cuatro. Son cuatro los artículos que cumplen las dos condiciones a la vez. Sección de deportes, precio mayor que 100. Y una vez que has visto los resultados, podrías cerrar la consulta porque es una consulta puntual. En el caso de que sea una consulta que vas a necesitar más veces en el futuro, lo útil es que la guardes. ¿Cómo se guardaba una consulta? Da igual que estés en vista diseño o en vista hoja datos, que es como se denomina a esta vista en la que ves el resultado. Bueno, tú pulsas en el disquete, lo vimos en el vídeo anterior, y le das un nombre a esta consulta, a la cual la voy a llamar, por ejemplo, artículos de deporte caros. Y la consulta queda ya, en la zona de las consultas, concretamente es esta de aquí, las ordena por orden alfabético, tal y como tengo el panel de objetos. Y ya la puedo consultar, pues, sucesivas veces en el futuro. Es decir, en un futuro, si quiero ver los artículos de deporte caros, pues, haces doble clic en la consulta y ahí aparece. Dije en el vídeo anterior que las consultas se actualizan. Si yo abro la tabla de productos y agrego un producto nuevo de deportes, por ejemplo, el AR42, que va a ser de la sección de deportes. Esto era un campo asistente para búsquedas y que va a ser una bicicleta, la cual va a costar, por ejemplo, 200 euros. Y es de España, la voy a dejar así. Bueno, pues, si yo cierro la tabla y ahora abro la consulta, artículos de deporte caros, la bicicleta, ahí está. Es decir, se va actualizando. Voy a eliminarlo para no contaminar las tablas, pues, con información que de momento no quiero. Elimino el registro y la consulta, pues, también la actualiza. Puede ser que alguien se esté preguntando, al ver el resultado de esta consulta, a qué corresponde este último país de origen que pone España. Y, sin embargo, no hay registro ninguno aquí. ¿A qué corresponde eso? Si no recuerdo mal, en la tabla de productos, esto ya corresponde a vídeos anteriores del principio, en la tabla de productos, el valor predeterminado del campo país de origen es España. Eso consiste en que, antes de que introduzcas la información en el registro correspondiente, él ya te escribe España. Lo vimos en su día a la hora de crear las tablas. Es por esto. Si yo abro la tabla de productos en vista de diseño, pues, vemos que aquí, país de origen, efectivamente, como propiedad, valor predeterminado, pues, tiene España. Es por esto, por lo que en la consulta, pues, aparece directamente aquí, sin haber registro ninguno. Bueno, más cosas. ¿Cómo abríamos la consulta en vista de diseño? Pues, botón derecho, vista de diseño. Bueno, y ahora desactivo la casilla mostrar del campo precio para que al ejecutar la consulta veáis como el campo precio, a pesar de que está haciendo su trabajo, porque el criterio funciona, me está mostrando solo aquellos cuyo precio es superior a 100, pues, el campo precio no se muestra. Bien, pues, para eso sirve la casilla de mostrar. Bueno, más cosas. ¿Puedo establecer más criterios aún en esta consulta que hemos hecho? Sí. Por ejemplo, si quiero ver los artículos de deportes que, además de ser de deportes, tengan un precio superior a 100 euros y, además, sean, por ejemplo, de España, pues, tú vas estableciendo todos los criterios que te apetezcan en la misma línea. Es decir, yo aquí pondría España, con lo cual, fijaros cómo queda la zona de criterios. En la línea de criterios, debajo del campo correspondiente, sección deportes, además, precio mayor de 100, además, país de origen España, tú puedes ir estableciendo todos los criterios que te apetezcan. Esto lo ejecutas y el único artículo que cumple las tres condiciones a la vez es la bota de alpinismo. Sección deportes, precio mayor de 100 y país de origen España. Es el único artículo que cumple estas tres condiciones, ¿no? Bueno, pues, esta sería la forma de hacer una consulta con varios criterios a la vez. Bien. Cierro la consulta. ¿Por qué me preguntas si deseo guardar los cambios en el diseño? Porque, desde que la guardé, acabo de agregar un campo más. Le voy a decir que no. ¿Cómo se elimina una consulta que guardaste en su momento, pero que, por el motivo que sea, ya no necesitas tenerla más en tu panel de objetos? Muy fácil. Para eliminar una consulta, muchas formas. O la seleccionas con un clic, con el botón izquierdo y le das a la tecla suprimir, le voy a decir que no. O, botón derecho sobre la tabla, eliminar. Sobre la tabla, perdón, sobre la consulta. Botón derecho sobre la consulta, eliminar. A la pregunta de seguridad dile que sí y la voy a eliminar. ¿Veis? Ya me quedo solamente con la de clientes de Barcelona. Bueno, seguimos avanzando. ¿Cómo establecemos una consulta con varios criterios cuando la pregunta lleva al operador O? ¿A qué me refiero con esto? La consulta que hemos hecho anteriormente lleva al operador I. ¿Por qué era? Muéstrame los artículos de deportes I que tengan un precio superior a 100 y que sean de España. Luego, entonces, hemos estado utilizando el operador I. Pero también podemos hacer consultas que, en vez de llevar el operador I, llevan el operador O. O, muéstrame los artículos de deportes O, si no son de deportes, que tengan un precio superior a 100 euros. Es una consulta totalmente diferente. Otra, muéstrame los artículos de deportes O, ferretería. Muéstrame los artículos americanos O, italianos. Bueno, pues todas estas preguntas llevan el operador O. Vamos a ver cómo se realizan. Nos vamos a la pestaña de crear, diseño de consulta. Agregamos la tabla de la cual vamos a crear la consulta. Y, como siempre, pues agregamos los campos que queremos ver. Una novedad al respecto. Y si quiero agregar todos los campos, si quisiéramos agregar todos los campos, para eso tenemos este asterisco aquí. Permitidme que lo utilice no en esta consulta, sino en la que vamos a hacer después. Pues, de momento, nos vamos a imaginar que voy a utilizar el campo sección, el campo nombre de artículo, precio y país de origen. Bueno, ejemplo de consulta. Muéstrame los artículos que son de deportes o, si no son de deportes, aquellos cuyo precio sea mayor que 100. Pues, en este caso, tienes que localizar, igual que antes, los campos del criterio, sección y precio. Pero, a la hora de establecer el criterio, cada criterio irá en una línea diferente. Es decir, esto quedaría de la siguiente forma. En el campo sección pondríamos deportes normal y corriente, pero cuando fuéramos a establecer el criterio en el campo precio, en vez de establecer el criterio en la misma línea como antes, lo que tienes que hacer es bajarlo una línea más. Es decir, aquí le dices mayor que 100 y, como podéis observar, los criterios están en dos líneas diferentes. Ya no están como antes los dos en la misma línea. Cuando utilizas líneas diferentes, lo que estás haciendo es utilizar el operador O. De manera que esta consulta mostrará los artículos de deportes, todos, todos los que hay en la sección de deportes, o aquellos que no sean de deportes, pero cuyo precio es mayor que 100. Van a salir unos cuantos, ¿no? Si ejecutamos esta consulta, estos son los resultados. Vamos a examinarlos. ¿Por qué me sale este artículo que no es de deportes? No me sale, perdón, me sale este artículo porque su precio es superior a 100. Está cumpliendo uno de los dos criterios. Vale, vamos a examinar el siguiente. ¿Por qué sale este artículo? Este artículo sale por el mismo motivo. No es de deportes, pero está cumpliendo la segunda condición. El precio es superior a 100. Vamos a examinar este. ¿Por qué sale si su precio no es superior a 100? Pues porque cumple la primera condición, que es de deportes, y así sucesivamente. Es decir, o cumple una condición, que es de deportes, o cumple la otra, que es mayor que 100. Bien, e incluso puede darse la circunstancia de que cumpla las dos. Si cumple las dos, también sale. Por ejemplo, estamos viendo aquí debajo la bota de alpinismo que cumple las dos. Es que es una u otra, no es excluyente. Luego entonces también te lo muestra, ¿no? Bien, vuelvo a vista diseño. Si queremos realizar una consulta que tiene más criterios aún y todos con el operador O, pues entonces tienes que ir poniéndolo uno debajo de otro. Por ejemplo, muéstrame los artículos de deportes, o si no son de deportes, que el precio sea mayor que 100. O si no son de deportes, ni el precio es mayor que 100, que sean chinos. Bueno, pues entonces en ese caso, la consulta quedaría de esta forma. La zona de criterios, cada criterio en una línea diferente. La pregunta que estamos haciendo aquí es, muéstrame los artículos de deportes, o aquellos cuyo precio es mayor que 100, o aquellos cuyo país de origen es China. Y cada uno en una línea. Con lo cual, si ejecutamos esta consulta, pues los registros que salen aquí cumplen esa condición. ¿De acuerdo? Voy a examinar, por ejemplo, mirar este. Este de aquí, por ejemplo. ¿Es de deportes? No, es de cerámica. ¿Tiene un precio superior a 100? No, tiene un precio inferior a 100. ¿Por qué sale? Pues porque cumple la tercera condición, es chino. Y así con todos los demás. Vuelvo a vista de diseño. Jugando con esto, puedes plantearte casi cualquier tipo de pregunta. Porque se pueden alternar los criterios I con los criterios O. Por ejemplo, muéstrame los artículos de deportes, o si no son de deportes, que sean españoles mayores de 100 euros. Ojo que aquí estamos combinando los dos operadores. El operador O y el operador I. Y la consulta quedaría como os voy a poner a continuación. Si os fijáis, en la zona de criterios tengo un criterio en una línea. Pero luego tengo dos en la misma línea. ¿Esto cómo funciona? Pues la pregunta sería, muéstrame los artículos de deportes, o si no son de deportes, tienen que ser españoles y además con un precio superior a 100 euros. Si ejecutamos esta consulta, pues los artículos que salen cumplen esas condiciones. Es decir, o son de deportes, y aquel que no sea de deportes, como por ejemplo el tercero, este no es de deportes, es porque tiene que cumplir dos condiciones a la vez. Y es que sea de España y además con un precio superior a 100 euros. Y así con el resto de registros. Este es español y no tiene más de 100 euros, vale, pero es que es de deportes. Es decir, deportes o españoles mayores de 100 euros. Y jugando con esto, pues prácticamente puedes hacer, como digo, pues todo tipo de consultas con el operador O y el operador I. Bien, y si quiero hacer una consulta con el operador O, y esa consulta se está realizando siempre con el mismo campo. Es decir, muéstrame los artículos que son de deportes o juguetería o ferretería. Bueno, pues en ese caso lo que tienes que hacer es establecer cada criterio en el campo correspondiente uno debajo de otro. Es decir, voy a borrar estos criterios que ya no nos valen. Y en el caso de que quiera hacer una consulta que me muestre los de deportes o ferretería o juguetería, pues lo que hay que hacer es establecer cada criterio en el campo sección, pero uno debajo de otro. De esta forma. Entonces, con esto le estamos diciendo, muéstrame los de deportes o ferretería o juguetería. Si le damos a ejecutar, pues me está mostrando los de ferretería, juguetería y deportes. No aparece ni cerámica, ni... ¿Cuáles eran las otras secciones? Que ya no me acuerdo. No aparece ni cerámica, ni confección... Y ya no hay más, ¿no? Ni cerámica ni confección. Aparecen los tres que le hemos indicado. Bueno, vista diseño otra vez. Más cosas. ¿Se puede hacer esta consulta de otra forma? Sí. Se pueden poner los criterios uno debajo de otro. Y Access también permite ponerlo todo en una línea, en la zona de criterios del campo correspondiente, utilizando el operador O. Es decir, Access permite lo siguiente. Deportes O, si escribes el operador O a mano, lo coge. Ferretería O. Juguetería, habíamos dicho, ¿no? Bueno, pues esto se puede ensanchar y es muy recomendable ensancharlo arrastrando desde arriba cuando estableces un criterio largo. Si ejecutamos esto, el resultado es el mismo. Y los hemos puesto todos en la misma línea. Fijaros que yo no he puesto comillas, es Access el que pone las comillas por mí en los valores de texto. Bien. Y si quiero utilizar el operador Y con el mismo campo, pues exactamente igual. Por ejemplo, bueno, hay dos alternativas. Muéstrame aquellos artículos cuyo precio es mayor de 100 y menor que 300. Es decir, los artículos cuyo precio esté comprendido entre 100 y 300. Pues se puede hacer como acabamos de ver. Es decir, si nos vamos al campo precio y le decimos mayor que 100 y menor que 300, pues esto es perfectamente válido. Es decir, utilizar el operador Y a mano en la misma línea de criterios. Con lo cual, si ejecuto esta consulta, los que salen tienen un precio comprendido entre esas dos cifras. Y otra alternativa, un poco más complicada y rebuscada, pero que, bueno, por poder se puede hacer, es agregar dos veces el mismo campo. Precio y precio. Y esto te permite poner mayor que 100 en el primer campo precio y menor que 300 en el segundo. Como los hemos puesto en la misma línea, es decir, aquí en la línea de criterios, los dos están en la misma línea. Recordamos, cuando hacíamos esto, utilizamos el operador y esto va a funcionar también. Lo que ocurre es que si lo dejamos así, va a salir en la consulta dos veces el campo precio y sale una expresión muy extraña con el segundo campo. Funciona, funciona, pero el resultado es este que veis en pantalla. Sale aquí con uno de los campos precio, una expresión muy rara, porque como ya lo ha incluido una vez, pues lo incluye como dos veces. ¿Cómo se podría solucionar esto? Para que no salga eso tan feo. Desactivas la casilla a mostrar en uno de los dos campos precio, en el que te apetezca. O en el primero, o en el segundo. Da igual. Entonces le das a ejecutar y funciona perfectamente. Solamente sale ya una vez el campo precio y no nos pone esa expresión tan extraña. Bueno, pues esto también se puede hacer cuando el campo es, cuando la pregunta lleva al operador y y está basada en el mismo campo. Bien. Más cosas. Dije hace un instante que si queremos agregar todos los campos a la consulta, porque deseamos ver todos los campos, para eso se utiliza el asterisco. Para eso y para algunas cosas más en consultas complejas. Vamos a verlo. Elimino todos los campos de esta consulta. Si yo quisiera agregar todos los campos, hombre, lo podría hacer de uno en uno y funcionaría igual. ¿Vale? Podríamos ir agregándolos de uno en uno, de esta forma. Y funcionaría exactamente igual. Es decir, si yo ahora le digo, por ejemplo, en sección artículos de deportes, bueno, pues al ejecutar la consulta sale perfecto. Me muestra los de deportes. Y estoy viendo todos los campos de la tabla. Pero claro, no es que sea muy extensa en cuanto a número de campos esta tabla, pero puede ser un poco tedioso, un poco aburrido, tener que ir agregando todos los campos de uno en uno. Tenemos el asterisco para hacer esa labor mucho más fácil. Si haces doble clic en el asterisco, a pesar de que no se ven los campos, realmente los hemos agregado. No hay criterio. Voy a ejecutar la consulta. Todos los campos. Como no hay criterios, salen todos los registros. Pero lo hago para que veáis que salen todos los campos perfectamente. Muy bien. ¿Y cómo establezco ahora el criterio? Por ejemplo, si quiero que me muestre solamente los de la sección de deportes, si aquí no tengo el campo sección, aquí veo que me he agregado la tabla de productos entera, con un asterisco, ¿cómo establezco el criterio? Cuando hagas esto, cuando agregues el asterisco, si quieres establecer un criterio, agrega después el campo del criterio. Pones el criterio, por ejemplo deportes, y desactiva la casilla de mostrar porque si no te va a salir el campo sección dos veces, como nos pasó antes con el precio. Una, la vez que lo he agregado aquí junto con los demás y una segunda vez cuando lo he agregado para poder poner el criterio. Y para que lo veáis, fijaos, dos veces el campo sección aquí y aquí. Y queda un poco feo. Bueno, luego entonces lo suyo es que desactives la casilla de mostrar del campo que has agregado tú, porque si la desactivo de aquí me va a ocultar todos los campos, ejecutas y ahora sale perfecto. Estoy viendo todos los campos de la tabla, pero solamente los registros de la sección de deportes. Bueno, borro, más consultas, más casos que nos podemos encontrar. Si os fijáis, en la tabla de productos vemos que ferretería tiene acento en la I, confección tiene acento en la O, es decir, hay palabras que están acentuadas. Lo normal con las bases de datos extensas, lo normal, bueno, lo normal, es habitual en una base de datos extensas que sean varias las personas que están introduciendo información en las tablas. ¿Y eso qué ocasiona? Pues ocasiona que una persona que está introduciendo información acentúe ferretería y otra no la acentúe. Con lo cual te puedes encontrar con un registro que tiene ferretería acentuado y otro registro en el cual ferretería no está acentuado. Y lo voy a hacer a propósito, por ejemplo, aquí hay un martillo, pues al martillo le voy a quitar el acento y lo voy a dejar sin acentuar. Entonces, si yo hago esto, al hacer una consulta, si pongo el criterio ferretería acentuado, pues saldrán los que están acentuados, pero el martillo no saldrá. Y viceversa, si pongo el criterio sin acentuar, el único que saldrá será el martillo, porque es el único que está sin acentuar, pero no saldrán los demás. Y eso puede ser un problema. Mirad, vuelvo a la consulta, agrego sección, nombre de artículo, precio, por ejemplo, y en sección voy a poner ferretería acentuado correctamente. Aquí el martillo no va a salir. Si yo ejecuto, el martillo no está. Y no está porque la sección estaba sin acentuar. Y voy a hacer el caso contrario. Voy a ponerlo sin acentuar. Y en este caso lo que ocurrirá es que el único que sale es el martillo y no salen los demás. Y esto puede ser un problema, porque con tablas que tienen miles de registros, seguro que esto ocurre alguna vez. Bien, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos se utilizan lo que se denominan caracteres comodín. Caracteres comodín. No puedo acentuar cuando escribo en rojo. Caracteres comodín. Los caracteres comodín lo que permiten es, en casos de este tipo, pues despreocuparnos de si está acentuado o sin acentuar para que nos salgan todos los registros. Tanto los acentuados como los que están sin acentuar. Y además de esto, que es bastante útil, también permite hacer otro tipo de búsquedas un poco más exhaustivas. Pero como si me meto en esto ahora mismo, el vídeo se extendería más allá de lo deseable, vamos a dejar este vídeo aquí y lo dejamos para el siguiente. En el siguiente empezaremos con el tema de los caracteres comodín para ver cómo se realizan este tipo de consultas. Así que os invito a que no os perdáis el próximo vídeo y nos vemos. Hasta la próxima.